Hoy te voy a revelar un truco increíble para crear bots de trading con ChatGPT y lo mejor de todo es que no necesitas conocimientos de programación. ¡Así es! Con este método podrás automatizar tus operaciones y llevar tu trading al siguiente nivel. En este vídeo te voy a mostrar paso a paso cómo puedes hacerlo de manera fácil y rápida. Así que si estás listo para transformar tu manera de operar en los mercados, quédate hasta el final porque esto te va a encantar. ¡Empecemos! ¡Gracias! Recuerda, el trading implica un alto riesgo de perder tu capital. Cualquier información proporcionada será únicamente con fines informativos y en ningún caso supone asesoramiento profesional. ¡Hola, trader! Bienvenido a Código Trading. Si disfrutas de este vídeo, puedes mostrar tu apoyo dándole al botón de me gusta y suscribiéndote a nuestro canal. ¡Vamos ya a empezar! Hace unos días me di cuenta de que muchas personas se sienten intimidadas por la idea de programar sus propios bots de trading. La mayoría creen que necesitan ser un genio de la programación para hacerlo. Pero, ¿qué dirías si te dijera que con ChatGPT puedes crear tus propios bots sin escribir ni una sola línea de código? Sé que esto puede sonar loco, pero te prometo que es totalmente posible. La gente siempre me pregunta cómo puedo empezar en el mundo del trading automático sin complicarse mucho la vida. Y hoy voy a responder esta pregunta con una solución práctica y sobre todo accesible. Primero, vamos a hablar un poco sobre la teoría detrás de los bots de trading y después ya pasaremos a la práctica. Te compartiré pantalla y vamos a verlo a modo práctico. Un bot de trading es un software que ejecuta operaciones en el mercado financiero de manera automática. O sea, que lo hace por sí solo. Estos bots pueden ser programados para seguir ciertas estrategias basadas en análisis técnico, fundamental o incluso en patrones de comportamiento del mercado. La gran ventaja es que eliminan el factor emocional ejecutando operaciones de manera objetiva y eficiente. Lo primero es la estrategia. Necesitas una estrategia clara y definida. Esto significa que tiene que tener unas reglas específicas para entrar y salir del mercado, gestionando tu riesgo de manera efectiva. Lo segundo es la automatización. Aquí es donde entra ChatGPT. Utilizaremos esta poderosa herramienta para automatizar nuestra estrategia sin necesidad de saber programar. Lo tercero es la prueba y optimización. Antes de poner tu bot a operar en el mercado real, lógicamente es crucial que lo pruebes en un entorno simulado. Esto te permite ajustar y sobre todo optimizar tu estrategia buscando maximizar las ganancias y minimizar los riesgos. La optimización es fundamental en este punto. Bien, ahora vamos a la parte práctica. Voy a compartir pantalla para que veas exactamente cómo podemos hacerlo. Aquí ya ves mi pantalla. Me pongo en un sitio que no moleste. Por ejemplo aquí. Y podemos hacerlo utilizando ChatGPT, que es lo que ves ahora en pantalla. Con ChatGPT vamos a crear el bot de trading. Primero lo que tenemos que hacer es, lógicamente, abrir el navegador y acceder a ChatGPT.com. Una vez allí, inicias una nueva conversación y le explicas a ChatGPT la estrategia que queremos automatizar. Por ejemplo, podemos decirle algo como, pero aquí ya vendría el caso de tu estrategia. O sea que tienes que cambiar lo que yo explico de mi estrategia por los parámetros que tú quisieras. Quiero, uy, la sesión ha caducado. Un segundo. Bueno, ya lo he solucionado. He tenido que volver a iniciar sesión en ChatGPT, que estaba logueado y me había dicho que había caducado. Entonces, le pongo, quiero crear un bot de trading para la plataforma MetaTrader 4 con lenguaje de programación MQL4. Hasta aquí puedes usar el mismo prompt. Quiero crear un bot de trading para la plataforma MetaTrader 4 con lenguaje de programación MQL4. Eso lo puedes hacer tú igual, pero ahora ya le explicaré la estrategia. En este caso le digo, pues, que opere Bitcoin cuando el RSI esté por debajo de 30. O sea que ahí compre, que opere Bitcoin. En compra cuando el RSI esté por debajo de 30. Y venda cuando esté por encima de 70. Y venda cuando esté por encima de 70. Yo, lógicamente, aquí a modo de ejemplo he puesto una estrategia muy simple con un solo indicador. Para que veas como ChatGPT la programa. Pero ahí uno podría matizar un montón de cosas y complicar la estrategia tanto como sea necesario. Entonces, ahora pulsamos intro y nos dice ChatGPT. Claro, a continuación te proporciona un script básico de MQL4 para MetaTrader 4 que realiza operaciones de compra-venta en Bitcoin, etc. Entonces, aquí se está creando el código de programación. ChatGPT ha entendido nuestras instrucciones y genera el código necesario para implementar esta estrategia. Entonces, el siguiente paso, ahora nos va explicando los detalles de qué significa la lógica detrás del código. Eso es interesante por si quieres entenderlo mejor o buscar después errores, si es que los hay. Pero ya te explicaré cómo se hace esa parte. Copiamos el código de programación y lo vamos a pegar a la plataforma. Entonces, aquí tengo MetaTrader 4. Para ello nos tenemos que ir a herramientas, editor, metacuotes, lenguaje. Ese es el editor que necesitamos. Una vez en el editor abrimos un nuevo proyecto aquí arriba, es un asesor experto. Le ponemos el nombre, pues, RSIBTC de Bitcoin. Y todo esto tal como viene. Y ahora elimino el lenguaje, o sea, lo que está escrito aquí. Lo dejo sin nada, en una línea en blanco. Y copio, o sea, pego, perdón, lo que me había dado MetaTrader. El siguiente paso es compilar. Compilamos. Y entonces aquí vemos que hay cuatro warnings. A ver, que no lo veis. Ahí. Que hay errores. Entonces, aquí hay errores. Se pueden solucionar, sí. Una fórmula es copiar este texto de aquí y ponerlo directamente en chat GPT. Corrige estos errores que salen en metacuotes con Q. O sea, aquí nos explica cómo se pueden corregir. Dice que el primero, variables, ask y bit, renombrar las variables para evitar conflictos. Y comprobación de valores de retorno de order sen, añadimos la comprobación de errores. Y el propio, pues, chat GPT nos está corrigiendo. Entonces, copiamos otra vez el código, lo dejamos sin nada, pegamos y compilamos. Sigue habiendo dos errores. Entonces, ahora repetiríamos el proceso para ver qué sucede. A ver, copio todo esto. Corrige estos nuevos errores. Este proceso puede ser lento y a veces tienes que entender. Y no solo se corrige los errores que nos da en metacuotes, sino que después hay otra parte que nunca he tocado en los vídeos de YouTube, que es corregir si ves errores visuales. O sea, poner el bot en visual y mirar si hace exactamente lo que quiere tu estrategia. Si hay discrepancias, ahí tiene que decirle al bot. Esta parte, si quisieras hacerla, pues, en el curso Trading con chat GPT a NIA, que puedes ver aquí en pantalla, te dejaré el link cuando abre sale el vídeo, que ahora no salía. Pues, en este curso puedes aprender todo eso. Aquí tenéis un bot de trading creado con NIA. Pues, el ejemplo de uno de los últimos bots que hemos creado, con 5 años, 1000 de capital inicial, un beneficio de 11.000 y con drawdown de solo 6%. O sea, que la cuenta ha subido con fuerza. Aquí más información sobre todo, lo que incluye el curso. Y también el valor, que ahora mismo lo tienes súper rebajado, a 297 euros. Y en el link lo puedes tomar. Bien. Porque, ya te digo, esta parte de corregir los errores, pues, hay truquitos, hay cositas, aparte de lo que te digo, de hablar con chat GPT. Después están los errores que vemos visualmente. Entonces, no es tan rápido. Dice que hay dos errores de funciones no definidas. Entonces, esto ya es un poquito más complejo. Aquí quería hacer un vídeo de unos 10 minutos para YouTube rápido y claro. Si quieres ver cómo seguimos el proceso de corregir para que el código sea funcional, después ya lo pasamos al probador de estrategias y a modo visual. Vemos cómo trabaja el bot mirando si exactamente hace lo que queremos o no. ¿Qué prompts le tengo que decir si encuentro discrepancias con lo que quiero que haga? Y todo eso, pues, ahí puedes hacer lo que ya te he dicho. Crear bots de trading con chat GPT no es tan complejo, pero necesitas esos conocimientos. Con el curso Trading con chat GPT a NIA, pues, lo puedes hacer. Y es importante, pues, que entiendas que es un curso totalmente nuevo, de algo muy nuevo como es la IA, que llevo mucho tiempo preparando. Y te puede revolucionar la manera de operar los mercados, porque proporciona estrategias automáticas programadas por la inteligencia artificial de chat GPT. Y lo mejor de todo, que no necesitas tener conocimientos previos de trading, inteligencia artificial ni programación. Así que no esperes más, súmate a la revolución del Trading con NIA y transforma tu manera de hacer trading. Te dejo el link otra vez al curso para que puedas acceder. Y bien, si te ha gustado, dale a like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestros vídeos. Además, visita la Academia de Trading, código trading.com. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.